El siguiente programa es Clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Cómo están, señoras y señores? Hoy es un fantástico y fenomenal viernes, ya con todas las pilas bien puestas. ¿Cómo están todos en casa? Quiero enviar un saludo muy especial a los amigos que siguen esta transmisión a través de Facebook, a través de Instagram, que en estos momentos nos están viendo. También iniciamos sin reservas, dándole gracias a Dios por otro día más que nos permite estar con ustedes. Me acompaña en el máster Hugo Castañeda y hoy tenemos un gran programón. Prueba de ello es, tenemos desde España a una gran personalidad, a una gran amiga. Ella está en línea con nosotros, está totalmente en directo. Ella es Ana Viñuela. Hola, buenos días, amiga. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes también, que aquí ya es por la tarde. Pues muy bien, encantada de estar con vosotros otra vez. Pues bueno, qué alegría me da, amiga, volverte a ver de nuevo. Ya pues la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar hablando con bastantes colegas, pero ahora sí vamos a hablar de Ana Viñuela, qué es lo que hace Ana Viñuela y a qué se dedica, ¿ok? Vale, hago muchas cosas. Tú dirás, ¿por dónde empiezo? Bueno, iniciamos hablando de, por esto de, bueno, tú eres actriz de doblaje, ¿no? Sí. A ver, te cuento. Yo me dedico al doblaje, como bien acabas de decir, también a la locución y también canto. Todo relacionado con la voz. Todo lo que vivo tiene que ver con este instrumento que llevamos puesto. ¡Guau! ¡Qué genial! Hablemos un poquito, Ana Viñuela, de tus inicios. ¿Cómo fue que arrancaste en este mundo de la comunicación, en este mundo de la locución? Bueno, pues te cuento. Todo viene de largo. Sí, en resumen, en resumen. Sí, sí, no, 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 tranquilo, tranquilo. Sé que no tenemos mucho tiempo. Pues yo desde que tengo uso de razón siempre he querido ser actriz y cantante y además eso me han contado mis padres, porque, bueno, siempre fui muy farandulera, que decimos aquí en España. Con los años y el tiempo, bueno, fui tomando, enfocando mi camino profesional hacia donde hoy estoy y fue a través de la carrera universitaria que hice, que fue comunicación audiovisual. Y al terminarme, empecé, hice un posgrado de locución y doblaje, de esto hace ya 13 años. Y poco a poco, cuando terminé de estudiar, salí de la universidad y demás, fui dando tumbos realmente, porque estuve trabajando en televisión, estuve trabajando en radio, hacía algunas locuciones, hasta que terminé en Madrid. Yo soy de Asturias, de una ciudad del norte de España, que se llama Gijón. Saludo a Gijón, ¿está bien? Y hasta que no fue la decisión de venirme a Madrid, realmente no fue cuando pude empezar el Jarendo. Y realizarme ya de verdad completamente en vista profesional que me dedico. ¡Guau, amiga! En realidad, pues, he estado viendo, bueno, los amigos que nos miran en toda Latinoamérica, que nos miran en parte de Europa, porque ya estamos en España, en Tele de Paga también. Sí, tenemos gente conectada. Sí, vale. Y bueno, pues solo ustedes que nos están viendo, amigos, en todo El Salvador, Latinoamérica, parte de Europa, pues ustedes ponen en YouTube, ponen Ana Viñuela, ahí le va a deglosar todo el trabajo que mi buena amiga, pues, tiene. Prueba de ello es que vamos a presentarles un poquito acerca de lo que ella ha trabajado, así que vamos a ver en esta cápsula. Me llamo Ana. Tengo 29 años y esta es mi nueva casa. Cambiar de vida no es complicado en absoluto. En cambio, conseguir mi coche para mí fue mucho más difícil. Despierta. Último día para presentar los tickets de gastos. No pasa nada. Tú los tienes todos bajo control, ¿verdad? Mira. Veinte euritos que ya no vas a recuperar. Mi hija nunca para. Y cuando tiene dolor de cabeza es importante tener una solución a mano. Te presentamos el nuevo Kindle Paperwhite. Más delgado y ligero que nunca. Ahora es también resistente al agua. Eso lo hace, Eric. Es increíble que en clase de química. ¡Vamos las tres cosas! ¡Estaba a mitad del plato! ¿Eh? Es la solución perfecta. ¿Preparada para seguir actuando, Cindy? Bueno, todo sea por la serie. Oye, Sharona, dame otro vaso de ese zumo. Un late pequeño. Mi gerente ha dicho que no te cobre. ¿Qué? Dijo que tras ver tu entrevista apagó la tele y se fue a su primera reunión de alcohólicos anónimos. Sé que no es el lugar ni el momento, pero quería... Y yo. ¿No sabes cuánto? Sí. Lo sé. No sé cómo te lo voy a poder compensar algún día. No es necesario. ¿Ah, no? No fue culpa tuya. Tú ni yo. Creo que deberíamos charlar. Tomarnos un café algún día. Me encantaría. Vale. Gracias. De nada. La verdad, sigo insistiendo en que este tipo de promociones son muy arriesgadas. Pero quien no arriesga no gana, Lorena. Esto es impacto puro. Video viral en menos de 24 horas, que te lo digo yo. Espero que así sea, porque tengo las del departamento de legal al borde de delitos. Mira que fingir el secuestro de una sala de cine para publicitar una peli que estamos poniendo en la sala de al lado... A mí me parece pionero. Acción real para promocionar la acción ficticia. Todos los que vengan esta noche en la sala van a avergonzarse de no haber entrado a ver desafío. ¡Guau! ¡Un fuerte aplauso, amiga! ¡Felicidades! Gracias, gracias. ¡Qué gran talento, amiga! ¡Guau! Bueno, a mí me parece que me ha pasado unas cuantas cosas. Es nada más un resumen de lo mucho que has hecho, amiga. Sí, me estaba riendo porque las escenas de Bojack, de la serie de dibujos, la verdad es que fue una serie en la que hice pequeñas intervenciones, pero me lo pasé divinamente. Eso es lo mejor quizá que tenga nuestra profesión, que uno se divierte muchísimo y debemos estar agradecidos por poder vivir de lo que de verdad nos apasiona. ¿Cuántos años llevas, Ana, en este maravilloso mundo de la locución y el doblaje? Pues llevo ya 13 años. Lo que pasa es que, como te comentaba, ha sido escalonado el proceso. Ha ido poquito a poco. Y, bueno, soy bastante autodidacta en lo que a negocio, a cómo llevar un negocio se refiere. Es que me he formado muchísimo, tanto en interpretación como en técnica vocal, hago canto. Y, bueno, le tengo un respeto tremendo a la formación. Me parece algo fundamental, aparte de la pasión por hacer lo que hacemos. Pero sí que es verdad que nadie me enseñó muy bien cómo dedicarme a esto y me fui dando golpes hasta que, bueno, parece que ya he encontrado el camino. Qué genial. La verdad no es nada fácil para los locutores, para los actores de doblaje, porque a poco las personas que sí hemos estudiado esto de la voz, pues podemos identificar una sinalefa cuando algo está con mala vocalización, cuando algo no tiene dicción. Entonces, es sumamente genial, ¿no? Entonces, a veces uno se vuelve autocrítico, ¿no? Y dice, guau, dice. Mucho. Qué gran evolución la que he tenido. Tal vez cuando uno va a comprar a la tienda o al supermercado y le dicen, oye, usted hizo la voz para tal marca, pero ¿por qué cuando está hablando, cuando habla, su anuncio sale en la tele y ahorita está hablando normal? Pues porque uno no puede llegar a la tienda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Aquí vengo a comprarme una soda. Entonces, es cosa distinta, ¿no? Por supuesto. Bueno, de hecho, mira, ahora que mencionas estos recometrajes que hicieron unos compañeros de aquí de España, la protagonista es una actriz de doblaje muy buena y muy reconocida que se llama Niquilla, y el corto se llama Doblajitis. Habla precisamente de esto que comentas, hace una parodia de esta gente que imposta muchísimo y luego lo lleva a la vida real, que sería irreal, ¿no? Como estamos comentando. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora hay una tendencia hacia la naturalidad, hacia sonar como la gente de la calle. Lo que pasa es que sí que es cierto que a veces los clientes te piden eso, pero realmente no es lo que quieren. Lo que quieren es a un profesional que suene natural, no a alguien de la calle que les haga la locución, que es lo que muchas veces la gente confunde. Sí, porque, bueno, yo he grabado muchos comerciales y ayer estábamos hablando con Rubén Moya, y Rubén Moya el consejo que le da a todos los locutores es que sean naturales, ¿no? Porque de la naturalidad viene la grandeza, pero también hay agencias de publicidad que te piden una voz así bien... Sí, a ver, gustos hay, para gustos colores, que se suele decir, ¿no? Lo que hay que saber es adaptarse a lo que te pide siempre el cliente, que lo quiere natural, natural, que lo quiere más impostado, más interpretado, que quiere... Hay que saber darlo. El secreto está en abarcar todo el abanico, el amplio abanico de registros. Así es. Oye, amiga, en Sin Reservas vamos a dar una gran primicia que la verdad en toda Latinoamérica, en, bueno, en países de Europa que tienen la oportunidad de vernos en tele de paga, aquí en El Salvador a nivel nacional, y en otros amigos que nos miran en otros países, pues hablemos un poquito de, por primera vez en España, el Congreso Internacional de la Voz. Pues es primicia, primicia, porque lo anuncié ayer, lo anunciamos ayer todavía, vamos, que está fresquito, recién salido del horno, y se llamará Boleré. ¿Boleré? Pues obviamente porque fuera de España, a cualquier sitio que vas, ¿de dónde eres español? Y te dicen Boleré, pues ya está, identificado. Y bueno, pues sí, sí, es así, yo que soy de viajar, eso y luego parabrotas, que decimos muchas también. Pero sí, Boleré, por el Olé, bueno, y la verdad es que estoy muy, muy, muy ilusionada con este proyecto, llevo unos cuantos años viajando alrededor del mundo por diferentes congresos y eventos relacionados con el mundo de la voz, de la locución, del doblaje, y en España no teníamos algo así. Y bueno, como estoy un poco loca, me he lanzado. ¿Por qué no? Sí, la verdad. La verdad es que en 24 horas, en 24 horas, las respuestas están siendo, las respuestas están siendo abrumadoras. Estoy emocionada, muy contenta y muy agradecida, porque de verdad que me está escribiendo la gente con, dándome las gracias, preguntándome información, de todo, y nada, a partir de la semana que viene iremos publicando ponentes, temáticas de las ponencias, esperemos que el dichoso virus nos deje celebrarlo, será el 9 y 10 de octubre en Madrid, pero si no nos dejase, tenemos un plan B, que ya se revelará a su debido tiempo, bueno, lo pospondríamos unos meses nada más. También tenemos, para todos los amigos y amigas de Latinoamérica, que estén interesados y no puedan viajar por cualquier motivo, porque bueno, también es un viaje largo, costoso, y con estas incertidumbres que hay hoy en día, ya no sabemos, tendremos la opción de conectarse en streaming, tendremos las ponencias en vivo, para que todo el mundo las pueda disfrutar, y además, después podremos, cada persona que haya asistido al streaming, podrá acceder de nuevo a ellas, para repasar, para refrescar conceptos, así que bueno, esperamos que todo el mundo que esté interesado pueda, pues se apunte, se anime, ya sea bien en vivo, bien en streaming, y esperamos que sea un verdadero éxito, ojalá. Sí, la verdad que así va a ser amiga, ese congreso internacional de la voz, yo estoy más que seguro que te va a ir súper bien, porque a poco, pues, las personas que no, en mi caso, pues, que no conocemos España, de luego, pues, nos vamos a vacacionar unos tres días, y aprovechamos también para aprender más de esto que nos gusta, de esto que nos apasiona, de la voz, tanto de la locución comercial, como también del doblaje, el voiceover, etcétera. La verdad, amiga, nos puedes dar una primicia, bueno, de más o menos, de por lo menos un ponente que vamos a tener en el congreso internacional. De ponentes no puedo, no puedo desvelar nombres todavía, porque hasta la semana que viene no lo haré, pero sí os puedo hablar de las temáticas. Vamos a hablar, a tener expertos en técnica vocal, en cómo utilizar tu voz de forma expresiva, algo más enfocado, a lo mejor, al teatro. Vamos a tener locución publicitaria, vamos a hablar de audiolibros, que están en auge, están, de, por supuesto, doblaje, videojuegos, documentales. Se van a abarcar un montón de ámbitos de la voz, y sobre todo, yo creo que lo más enriquecedor de algo así es la conexión, ¿no?, que haremos entre las personas, conocer a gente que se dedica a lo mismo que nosotros, ver diferentes puntos de vista, activar el cerebro para que se nos ocurran opciones para hacer de nuestra voz nuestro negocio. Así que, de momento, eso es todo lo que te puedo contar. Bueno, sí, bueno, pues, ya en tiempos venideros, pues, ya vamos a tener la oportunidad de entrevistarte, pues, si nos vas a decir en primicia cuáles van a ser los ponentes que vas a tener en el Congreso Internacional de España. Oye, amiga, estoy muy motivado, la verdad, el igual yo siento que muchos amigos en Latinoamérica están súper contentos porque en España hablar del primer Congreso Internacional de la Voz es súper chévere, súper cool, ¿no? La verdad es que sí, porque, por lo que te contaba, que aquí no se había hecho nada parecido, aunque sí ha podido haber, pues, he hecho seminarios o talleres, cositas así pequeñas, un evento de esta magnitud y trayendo a gente también de fuera de España, pues, no había tenido lugar. Y creo que es muy enriquecedor, es lo que yo he comprobado con los años, que el compartir con... el cómo hacemos cada uno de nuestros diferentes países, cómo llevamos a cabo nuestra profesión, cómo no se dobla igual en España que en México, por ejemplo, aunque compartamos el idioma, las técnicas son diferentes. No se trabaja igual en España que en Estados Unidos, es que mucha gente ya tiene instaurada la forma de trabajo online desde su home studio, pues, sin... vamos, la tienen... lo llevan haciendo un montón de tiempo, aquí estamos todavía empezando. Entonces, eso, aprender unos de otros, compartir, interactuar... Yo creo que es que va a ser el principio de algo grande. Sí. O por lo menos eso espero. No, la verdad, yo te lo digo, estoy muy motivado, al igual que muchos amigos, ya les comenté que ya, pues, estamos empezando a ahorrar desde ya para el boleto para España, porque son ocho horas desde aquí del Salvador, pero yo sé... Sí, ahora los billetes están baratos, ahora están baratos. Ahora, por esto del coronavirus, ¿no? Por esto del coronavirus, pues, como que todo está... está cómodo, pero sí... O sea, nosotros, bueno, he de decir que las preinscripciones ya están abiertas, pero no cobraremos todavía nada hasta junio, hasta que sepamos al 100% si la fecha va a ser en octubre o tendríamos... o tenemos que posponerlo, pues, quizás hasta marzo, estábamos hablando. En principio, somos optimistas y confiamos en que, aunque sí que quizá tengamos que reducir un poquito el aforo, podamos hacerlo. O sea que... Vamos, en principio, esa es la intención, 9 y 10 de octubre. Así que, bienvenidos todos los que quieran acompañarnos. Así es. Recuerden, amigos, en Latinoamérica y Europa, 9, 10 de octubre, todos nos vamos al Congreso Internacional de la Voz en España. Así que, con el paso de los días... Si quieren informarse, perdona que te interrumpa, Rubén, la página web es muy sencilla, es vole.es y en las redes sociales estamos en arroba vole congreso, todo junto. O sea que ahí podrán seguirnos y estar al día de toda la información. Ok, recuerden, vole.es. Ingresen ya en esos momentos en Google y pongan vole.com y allí pues van a estar en conexión directa... ...punto es, punto es. Ah, perdón, perdón, perdón. Vole.es. Ok, vamos a volver a repeat after me, vole.es. Ok, amiga, muchas gracias, Ana Viñuela. Gracias. Pues vamos a seguir con otra entrevista para que nos cuentes cómo va este proceso del Congreso Internacional de la Voz en España. Amiga, Wow TV es tu casa y pues para lo que necesites estamos a la orden. Gracias, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, entonces, recuerden, vole.es y todos nos vamos al Congreso Internacional de la Voz en España. Ok, un abrazo, amiga a la distancia y pues ya se viene un buen amigo, un buen amigo, un buen colega, se viene René Durán desde Colombia, así que un abrazo, amiga, mucho éxito. Chao, gracias. Un beso. Bueno, nos vamos a pausa comercial, ya venimos con más de Sin Reservas. Un beso. A continuación, Punto Noticias Por Wow TV, El Salvador. Servicable SADCB pone a disposición sus tres sucursales para atención al cliente y pago de servicio de cable. Servicable Chalchuapa, Octava Avenida Sur, entre Tercera y Quinta Calle Poniente, Barrio San Sebastián, Casa Número 11, teléfono 2408-4471. Servicable Candelaria de la Frontera, Primera Avenida Norte, Calle 2 de Febrero, Barrio San José, Casa Número 10, teléfono 2415-1193. Servicable Atiquizaya, Avenida Central Sur, Casa 316, Media Cuadra del Parque San Juan, teléfono 2418-1491. Servicable, Televisión más Internet. Servicable SADCB comunica a sus apreciables clientes. Reiteramos nuestro compromiso de apoyar las medidas anunciadas por la Presidencia de la República del Salvador en beneficio de las personas naturales y jurídicas afectadas directamente por el COVID-19 y las cuales deberán comprobarlo. Quedamos en espera por parte de la Presidencia de a conocer el mecanismo de implementación y el listado de las personas sujetas a recibir este beneficio. Nuestro servicio técnico estará limitado debido a la emergencia en nuestro país, por lo cual pedimos a nuestros clientes su comprensión. Nuestro servicio en oficina se mantiene limitado con personal y en el horario siguiente de atención. De 8.30 AM a 12 Meridiano. De 1 PM a 4 PM. De igual forma, invitamos a nuestros clientes a ser solidarios y responsables informándose por canales oficiales. Es momento de unirnos y trabajar juntos para minimizar el contagio de coronavirus en nuestro país siguiendo las indicaciones de higiene y salud. Hashtag Quédate en Casa Chalchuapa, El Salvador 19 de marzo del 2020 de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra calidad y trayectoria nos respalda Te esperamos en Kilómetro 75 Carretera Chalchuapa Ciudad Real Durante los 365 días del año tú disfrutas viendo todo tipo de programas en tu televisión por señal de ServiCable ¿Pero qué pasa cuando tu cable es robado? Tú estás infringiendo la ley Tu familia está en riesgo de pasar por un proceso legal Según el artículo 227 del Código Penal si robas cable será sancionado con prisión de 2 a 4 años Piensa primero En la cárcel no brindamos señal de cable Nuestra responsabilidad es brindarte un buen servicio Es por eso que te invitamos a no pagar a nadie sin reclamar tu factura No somos responsables de pagos amañados Exige tu factura No robes cable Recuerda hay una familia que demanda buenos valores Tu mejor señal no se ve en cable robado Se ve en ser honesto y responsable Soy Tatiana Rivera y les estaré acompañando en la edición estelar de Punto Noticias de lunes a viernes a las 6 de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más de Sin Reservas Estamos completamente en vivo para toda Latinoamérica parte de Europa y todo El Salvador en la casa de Sin Reservas tenemos a un gran amigo desde Colombia pero antes que que le demos paso a nuestro amigo René Durán de Colombia pues yo estaba y muchos se estarán preguntando por qué Rubén anda estos guantes bueno para evitar el contagio de COVID-19 solo que mi mascarilla no me la puedo poner pues porque el habla se va a estancar un poquito pero bueno un pequeño paréntesis señoras y señores les presentamos a un gran amigo de la casa de Sin Reservas mi hermano desde Colombia René Durán ¿cómo estás amigo? bueno tenemos problemas René tenemos problemas de audio no te podemos escuchar pero pues ya en su debido momento pues vamos a a solucionar este problema que tenemos de audio así que señoras y señores estamos completamente en vivo para todo El Salvador gracias a los amigos que nos escriben en WhatsApp a los amigos que nos están mandando sus inbox quiero enviar un saludo muy especial hasta el hospital de Aguachapán gracias por sintonizarnos siempre y al final del programa pues vamos a a pasarle su video también a un amigo del refugio que nos ha mandado una canción el cual vamos a estar apoyando así que bueno vamos a retornar la conexión hola René ¿me escuchas? hola ok hoy si tenemos audio amigo bueno al parecer ya habíamos retornado con el audio así que hola René estamos completamente en vivo y en directo ya tenemos audio amigo hola ¿cómo está René? hola amigo ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? bueno al parecer René si puedes quitar las manos libres hola perfecto te escucho amigo si te escucho clarito te escucho super nice hola amigo ¿cómo estás? bienvenido a Sin Reservas para todo El Salvador parte de Latinoamérica y el mundo ¿me escuchan? hola 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 René ¿nos escuchas? hola 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 ¿nos escuchas René? bueno al parecer tenemos problemas con la con la conexión estamos completamente en vivo y eso es lo que sucede ¿no? son problemas técnicos cuando uno está completamente en directo así que señoras y señores en primicia pues tenemos a un gran amigo a René en estos momentos vamos a ver parte del trabajo que este gran amigo colombiano hace con su gran labor como locutor comercial vamos a ver este clip desde el inicio en cada etapa de la vida en los días tristes y en los felices en días llenos de risas en largos viajes con familia y con amigos en los momentos más especiales con tu amigo peludo en largas charlas en días inolvidables y en el día a día muchos de los momentos más felices los has vivido en tu carro eso es vivir en kilómetros y Oil Filters la red número uno en cambio de aceite lo hace posible Oil Filters hacemos feliz a tu carro EMI evolucionó para que puedas consultar tu historia clínica y la de tu familia desde tu celular para llevar todo en su lugar cuenta conmigo Toto si tu cuerpo te exige más pásate al nuevo Balance Clinical la fórmula superior en protección clínica a tu alcance única el nuevo Pedialite es la única solución de rehidratación oral con zinc que hidrata más rápido que otros porque el zinc actúa sobre la mucosa intestinal ahora que lo sabes cuál solución prefieres Pedialite el que más recomiendan los médicos en Colombia tiene agradables sabores y es más rápido bueno es parte del trabajo que tiene nuestro amigo René Durán vamos a intentar volver la conexión hola René nos escuchas nos escuchas René Rubén no lo estoy escuchando bueno desconecte el manos libres saludo para toda la gente que a esta hora nos está siguiendo a través de wow que bueno tener la oportunidad de saludarlo desde Colombia estoy sin retorno ah ok desconecta el cable René de los manos libres estoy sin retorno estoy sin retorno no sé por qué no estoy recibiendo retorno a través de la señal solo a través del Facebook y eso hace que me llegue un tanto retrasada la señal y por eso no estamos pudiendo interactuar ah ok perfecto entonces interactuamos de la mejor manera si puede desconectar sus manos libres René Durán porque a lo mejor quizás eso sea ¿no? y hables con el micrófono del teléfono celular pero vale de una vamos a hacer esta entrevista amigo aunque tengamos problemas de conexión ok y ahora y ahora nos escucha nos escucha René bueno tenemos problemas con la conexión vamos a a intentar retornar con este contacto desde Colombia así que estamos completamente en vivo señoras y señores vamos a utilizar la dinámica quizás así como estamos con Facebook aunque esté un poco retardada la señal ¿no? les hablo un poco acerca de de René Durán es un gran locutor un gran amigo que nos mira y estamos completamente en directo con él desde Colombia específicamente desde Bogotá así que vamos a ver si ya volvemos a retornar con la señal hola René ¿nos escuchas? hola 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 bueno estamos completamente en vivo a ver René déjame comentarte amigo estos son fallas técnicas que suceden lo que puedes volver a hacer René conexión de Vmix automáticamente y vuelve a ingresar el código que te mandé el mismo código vuélvelo a ingresar ingresa al link y de esa manera retorna la conexión así que haciendo eso pues vamos a solucionar este problema y ojo René si me estás viendo tienes que darle aceptar a todas las condiciones que aparecen en tu móvil así que señoras y señores estamos completamente en directo vamos a aprovechar para enviar un saludo muy especial hasta las chinamas saludos a Patricia un besote gracias Patricia por sintonizarnos hasta las chinamas quiero enviar un saludo muy especial para Leo que nos está viendo en México también el saludo va para una amiga que no se pierde sin reservas para Ana María hasta Ecuador también saludos para un buen amigo para Quique que nos está viendo en Guatemala y también para usted que nos deja ingresar hasta la intimidad de su hogar estamos completamente en vivo para toda la República de El Salvador Latinoamérica y también países de Europa el saludo cordial también a los amigos que nos están viendo a través de Facebook a los que están siguiendo esta transmisión de Facebook les enviamos un manito arriba a ver le decimos al máster tenemos conexión nuevamente con René Durán ok perfecto muy bien en estos momentos entonces vamos a hacer un paréntesis lamentablemente tuvimos problemas con la conexión vamos a saludar a todos esos héroes médicos de todo El Salvador especialmente para los del hospital Francisco Menéndez hace dos días un buen amigo nos envió un video el cual vamos a ver en estos momentos así que amigo para que veas que en Sin Reserva si cumplimos aquí está el video que nos mandaste bueno señoras y señores este es un video que nos enviaron del hospital Francisco Menéndez de Aguachapán del occidente del Salvador la verdad un fuerte aplauso para todos esos héroes amigos la verdad ante esta pandemia del COVID-19 pues todos en el hospital Francisco Menéndez están unidos ante esta situación y lo ideal ante esta problemática que está quejando todo el mundo es que nos unamos todos en oración prueba de ello es como los doctores las enfermeras del hospital Francisco Menéndez están haciendo esta gran labor así que un aplauso para todos ellos que en realidad son unos héroes los amigos doctores enfermeras del hospital Francisco Menéndez un cordial saludo para ellos y amigo en primicia ahí está el video ahora vamos a retornar con el con la conexión desde Bogotá Colombia René nos escuchas amigo ahora escucho perfecto y claro Rubén vaya le voy a explicar amigo lo que sucedía era que a lo mejor quizás en un inicio pues tenías que darle todas las aceptar a todo o con las manos libres pero que bueno amigo mi hermano del alma bienvenido a Sin Reservas este es tu casa una cordial bienvenida desde Bogotá Rubén que bueno tener la oportunidad de saludar a la gente de Guau y así en la distancia le envió un abrazo virtual porque por estos días los abrazos están prohibidos ¿no? si bien recibido el abrazo mi amigo a un inicio del segundo bloque presentamos amigo parte de tu material que tú has trabajado pero lo vamos a volver a mostrar para que le hayas ese saborcito ¿no? porque a un principio teníamos problemas de conexión así que en producción por favor pueden volver a poner el material de mi buen amigo en cada etapa de la vida en los días tristes y en los felices en días llenos de risas en largos viajes con familia y con amigos en los momentos más especiales con tu amigo peludo en largas charlas en días inolvidables y en el día a día muchos de los momentos más felices los has vivido en tu carro eso es vivir en kilómetros y Oil Filters la red número uno en cambio de aceite lo hace posible Oil Filters hacemos feliz a tu carro EMI evolucionó para que puedas consultar tu historia clínica y la de tu familia desde tu celular para llevar todo en su lugar cuenta conmigo Toto si tu cuerpo te exige más pásate al nuevo Balance Clinical la fórmula superior en protección clínica a tu alcance únicas el nuevo Pedialite es la única solución de rehidratación oral con zinc que hidrata más rápido que otros porque el zinc actúa sobre la mucosa intestinal ahora que lo sabes cuál solución prefieres Pedialite el que más recomiendan los médicos en Colombia tiene agradables sabores y es más rápido Oye amigo wow felicidades un aplauso ¿cuánto tiempo ya en la escena de la locución comercial amigo? Rubén recuerdo tenía cabello cuando comencé y ya se está escaseando llevo llevo en este tema de la locución desde el año 1998 empecé a dar los primeros pinos a través de de la radio y después me fui conectando ya con los estudios de grabación y hace unos 15 años prácticamente que vivimos gracias a Dios de este instrumento maravilloso que es la voz que a propósito ayer se estaba celebrando el día mundial de la voz ¿no? Así es amigo el día de ayer es el día mundial de la voz pues muchas felicidades para ti que la verdad todos los que tenemos la oportunidad de ejercer esta gran labor es una gran bendición oye amigo la verdad tuve la oportunidad de conocerte en México y hay una anécdota que quiero contarles a todos los amigos en toda Latinoamérica en parte de Europa que nos vemos en Tele de Paga y en todo El Salvador yo recuerdo que bueno el primero que se comunicó que nos comunicamos más bien dicho fuimos ambos antes de ir a México sin conocer al sin conocer a René Durán nos conectamos él me dio unos tips mira usted si primera vez va a México me dio unos tips súper genial pero ya estando en México teníamos que asistir a una premiación teníamos que asistir a una premiación y yo recuerdo que en mi maleta se me olvidó una camisa manga larga se me olvidó una corbata y pues ya tenía nos conocimos en persona y ¿dónde está René? nos habíamos hablado nos conocimos y todo súper nice y me dijo no se preocupe mijo yo le voy a prestar una camisa hágale 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 entonces usted me dio una camisa manga larga para asistir a la premiación porque en la premiación tenía que decir que tenía que llevar tu chaqueta con tu traje tu corbata y todo y a Rubén Chihuila se le olvida la corbata y se le olvida la camisa manga larga pues la camisa manga larga usted me la prestó y la corbata un buen amigo de México que todavía tenemos comunicación con él me la prestó que se llama Frodo ya luego de ahí pues amigo inició una gran amistad entre nosotros ¿no? y creo que eso va más allá ¿no? de eso así que me siento bien contento amigo de tenerte en mi programa y que todo el mundo sepa quién es René Durán y que está ejerciendo esa gran labor hombre fue una experiencia bonita esa que vivimos allá ¿no? esa que estuvimos compartiendo en México sí en efecto en efecto fue una gran experiencia mi amigo pues Rubén yo creo que a diario nosotros cuando tenemos la oportunidad de compartir con alguien de conocer a la gente nos toca mostrar el lado humano a mí me parece que por encima de un locutor por encima de una figura somos gente ¿no? y eso es lo que hay que mostrar siempre ¿sabe qué? tengo un acercamiento con el Señor es decir creo en su palabra busco de Dios y me parece que más importante arriba de hablar de Dios es poder mostrarlo a través de la vida de ser uno algo de testimonio sí la verdad los que bueno los que tenemos los que hacemos la voluntad de Dios se nos echa de ver por encima ¿no? yo recuerdo que también otra anécdota yo estaba en mi hotel y a mí se me había olvidado darle la camisa parcero se acuerda se acuerda y entonces yo estaba en mi hotel y tenía que caminar ocho cuadras para ir al congreso donde fue el congreso y pues nada me encontré una buena amiga mexicana y me fui caminando la verdad una gran experiencia René la verdad y que eso nos deja ¿no? las grandes amistades ¿no? en este congreso que fuimos ahorita que escuchábamos a Ana con esta oportunidad que se abre también en España hombre pues es precisamente entender que cada vez que se abre una puerta de estas el tema va más allá de simplemente relaciones personales o relaciones de trabajo y ahí se pueden entablar unas excelentes amistades y en esto Rubén al igual que en todas las cosas de la vida ¿no? uno puede crear grandes lazos de amistades y de esa manera se genera crecimiento mutuo sí en efecto y aparte pues como dice un dicho ¿no? que es mejor estar unidos porque la unión hace la fuerza yo creo que todos los locutores pues nos estamos ahí ¿no? da este tips o a veces hay un casting y tengo amigos de México amigos de Colombia y a veces nos pasa ¿no? mira Rubén necesitan tal voz aplique mijo entonces creo que de eso se trata de que luego de esto pues nos vayamos uniendo ¿no? y estoy seguro que en Congreso Internacional de la Voz en España va a unir más personas por el mundo ¿no? Sí señor esa es la expectativa ¿sabe que usted usted mencionaba algo Rubén y es que a veces nosotros debemos devolvernos apoyo para otros ¿no? precisamente yo no sé si usted ha tenido la oportunidad por ahí de observar algunas cosas que hemos estado haciendo estos días a propósito de la cuarentena y es que hombre si uno conoce algo si uno va un poquito más adelante sin pretender ser una lumbrera en el tema de la locución no, no estoy aprendiendo y hay gente que lo supera a uno muchas cosas no, uno apenas está en mi caso estoy apenas comenzando pero ya lleva uno un camino un par de metros adelante de otras personas de aquellos que apenas están comenzando y pues que bueno si uno tiene algún conocimiento si uno puede ayudarlos a alinear por un camino por decirles mire por acá de pronto cuando uno comenzó tal vez no hubo la oportunidad o tal vez hubo personas que también estuvieron ahí para brindarle alguna orientación pues este es el momento de uno poder también orientar a personas nuevas por ahí hemos estado haciendo unas cosas interesantes en sí en efecto en efecto de eso queremos hablar René disculpe que lo interrumpa de eso exactamente quería hablar tú estás dando clases gratuitas ¿no? o más que todo estás ayudando estás ayudando a las personas yo he visto unos videos tuyos háblanos un poquito acerca de eso si me equivoco me corriges de esas ayudas a las personas que quieran aprender un poquito ¿no? de la locución ¿sabe Rubencho que en medio de todo el tema de la locución a veces nos pueden los egos así como uno encuentra gente muy chévere en el mundo de la locución hay gente muy reservada y hay gente que de pronto puede ver a aquella persona que apenas comienza como a la competencia ¿no? entonces yo ¿por qué voy a transmitir mis conocimientos? ¿estos que van a competir conmigo? resulta que en medio de todo este cambio que ha generado el COVID el hecho de ingresar a la cuarentena aquí en Colombia iniciamos el día 19 si mal no recuerdo el día jueves 19 entonces dije bueno vamos a inventarnos algo de pronto hay gente que quiere conocer más del tema de la locución no tiene tal vez el recurso para poder pagar o tiene los recursos pero no había tenido el tiempo y ahora que se unen el tema del tiempo que vamos a tener tiempo pues empezamos con unas con unos sesiones con unas sesiones vía Zoom a las 8 de la noche hora de Bogotá Colombia y el día sábado anterior terminamos con el primer grupo hubo aproximadamente unas 25 personas inicié el día lunes con otro grupo y ya vamos con 35 personas la idea no es que solamente me escuchen a mí hablar de lo poco que sé de este tema de la locución sino también trato de llevar personas invitadas grandes amigos que este mundo de la locución me ha dejado y con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir también de sus conocimientos para la gente que se ha unido con nosotros que genial René hablemos un poquito acerca de la página para que las personas en el mundo se conecten y estén en conexión con René Durán que conozcan más de los tips que tú les das Rubén esto lo hemos manejado de la siguiente manera a través de mis redes principalmente Instagram ahí me encuentran como arroba René Durán B O sí esa esa B O de Voice Over y ahí la persona que está interesada simplemente me escribe a través del inbox me deja su correo electrónico y le enviamos la invitación muy bien genial así que volvamos a repetir parcero arroba René Durán René Durán V V V Ajá O V V V diría por ahí cuando estaba cuando estaba estudiando la B de Vaca decía la B de Vaca eso es lo que le iba a decir sí 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 muy bien veo entonces arroba René Durán veo ok arroba René Durán veo ok amigo la verdad muchas felicidades para las personas que quieran saber más de tu trabajo ingresen en YouTube pongan René Durán ahí le va a desglosar todo el material René Durán está con un logo celestito con negro y ahí no tienen donde perderse van a ver todo lo que usted ha hecho mi amigo desde El Salvador en Google en Google también sí como René Durán ustedes encuentran ahí mi página que es www.reneduran.com ok perfecto amigo muy fino de tu parte mi amigo y que pase esta pandemia del COVID-19 y esperamos darnos un abrazo en persona mi amigo que Dios te bendiga y adelante con este gran proyecto que tienes ¿no? y nos vemos en España con el favor de Dios sí señor allá nos estaremos viendo muchísimas gracias por la invitación Rubén y muchísimas gracias a la gente por sacar tiempo también para escuchar estas buenas noticias muy bien de un amigo cuídese un abrazo a la distancia y nos vemos pronto nos vemos en el Congreso Internacional de la Voz en España buena vibra amigo éxitos bueno señoras y señores Dios lo bendiga a usted también y a los suyos bueno ahí está teníamos en conexión directa a un gran amigo desde Bogotá Colombia René Durán esta y muchas más sorpresas vamos a venir teniendo en Sin Reservas en lo que pasen los días mientras tanto hashtag quédate en casa en el máster Hugo Castañeda soy Rubén Chihuila nos vemos hasta lunes Dios los bendiga cuídense oms presidente por favor s lo que les da y es con la y nos vemos que se va y el y lo lo a y ve ¡Suscríbete al canal!